Música Música Un saludo a estimados hermanos Espero que se encuentren bien Dentro de lo que cabe Bueno Hoy Estaremos Analizando Dos factores Religiosos El primero es Quienes son los que realmente De verdad, verdad Han defendido Nuestras prácticas Las religiones Yoruba y Bantú Ancestrales A capa y espada Los de verdad Los que se la han jugado Y los que han costado Mucho Desde Los años 1980 En los Estados Unidos Norteamérica En Miami A Lía Cuando se estableció Una ordenanza Prohibiendo Nuestras prácticas A partir de ahí De esa fecha De 1988 Fue cuando De verdad La poza Se puso Como decimos nosotros Los cubanos En candela Para nuestras prácticas Esa es la número uno Y la número dos El Osum del Ori Ese que se pinta Para coronar A las personas Aclararle algo Sobre eso Pero Continuemos con La primera parte Los defensores De las prácticas De la reunión Yoruba y Bantú Quizás este video Sea corto O quizás sea largo Pero Va a ser interesante Y no lo deje de ver Para que se eduque Porque Cuando Las personas Tienen conocimiento De las cosas Son Precisamente Aquellos que no son Engañados No se dejan Estar cogiendo Domingos Y por lo tanto Le irá bien Porque El que no se deje Engañar Le va de maravilla Ahora Aquel que Quiere estar Escuchando Dejándose engañar Pues Son los que Pagan las consecuencias Año 1988 Antes Vamos a ir Retrógrado Dos años más Atrás Del año 88 Año 1983 Comenzó Comenzó Por el 82 Pero Vamos al 83 Perdón Comenzó El El lío Que les voy a contar Como en el 86 Realmente fue en el 86 Pero cogió velocidad En el 87 Y se concretó En el 88 1988 Un Babá Oloricha Oba De Miami De Jaya Lía Creo No recuerdo Si él vivía En Jaya Lía O no Estableció En un lote De Abandonado Que antes Se encontraba Un dealer De carro De vender carro Usado Y esas cosas En la Oquichoy Que creo que Es la 57 O algo por ahí Hacía un cuchillo Ahí en ese lote Había Un Un lugar De estos Un building Un Un Lugares Que estaba Abandonado Y tenía Problemas De Ocupacional Basado en las leyes De Jaya Lía Y este Babá Oloricha Que se llama Ernesto Pichardo Y su Familia Su hermano Fernando Pichardo Y su Estimada Madre La señora Pichardo A ver Se me olvidó El nombre De ella Bien Rentaron El lugar Y Establecieron Una iglesia La iglesia Chul Of Lukumi Babalú Ayé Con La intención De Institucionalizar Estas prácticas Legalmente Que fueran Reconocidas Que hubieran Templo Que hubieran Iglesia Correcto Su derecho Pero resultó Ser que En ese momento En esa ciudad Estaban Gobernando Todos los Del consejo Enemigos De nuestra Práctica Supuestamente Cristianos Y El Alcalde De Jaya Lía En ese momento Raúl Martínez Que su padre Chin Martínez Era Un Babalú Liza Creo que Tenía Coronada Bien Mayar Y Me han Dicho No estoy Seguro De que Raúl Martínez También tenía Ocho Coronadas Pero eso Yo no lo puedo Confirmar Porque Yo nunca Lo he visto A él En ningún Lugar De santería Ni de Rito Ni de Jesús Sin embargo A su padre Chin Si Chin Martí Resulta ser Que Cuando Pichardo Pidió Su Permiso Ocupacional Se lo negaron Y Comenzó Un Salpa Afuera Entonces Pichardo Llamó A la Prensa Y Se formó El Vele Vele Y No quería Salirse De ese Lugar Y por Lo tanto Le negaron Reestablecer La electricidad El agua Y todos Esos utilities Que son Necesarios Para un Lugar Y Y Y Y Entonces Estableció El templo Ahí Incluso 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 Por la noche A ver Lo que Y 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 Malongo, Yaya y Bao Loricha de Marras, que era yo en ese momento, no público, era de Marras en esa fecha, pues ya me estaba preocupando y visualicé que iba a venir tremendo un lío que se dio al mar. Por lo tanto comencé entonces a averiguar y a preparar las condiciones para defendernos públicamente y que esto resonara como un acto de discriminación o violación de los derechos religiosos, si es que pasaba más allá de los derechos que tuviera la ciudad, con referencia a si el lugar estaba en condiciones de ser ocupado o no. Resultó ser que el lugar no tenía las condiciones correctas. Supuestamente, yo tampoco pude verificar eso, para que recibiera el permiso ocupacional como iglesia. Resulta ser que ese salva fuera duró casi un año, hasta que un día se reunieron, ah, entonces comenzaron los belebeles, por decirle así, públicos, y entonces comenzaron a dar opiniones a algunos ministerios de otros credos religiosos de que si ahí, que cómo iban a institucionalizar la matadera de animales, que eso era en contra de Dios, si eso iba en contra de los preceptos de la palabra de Jesús, y eso lo comenzaron por todas las estaciones de radio, los pastores, y empezaron a formar líos. Y claro, usted Ernesto Pichato comenzó a batallar contra eso, todavía yo no había entrado en juego. Todavía no había entrado en juego. Le estaba dejando a ver qué pasaba. Cuando sucedió eso, pues resultó ser que expulsaron de allí definitivamente a Ernesto Pichato, pero la comisión de Jaya Lía se reunió, y usted sabe que aquí todo es cuestión de precedentes, cuando se establece un precedente en los Estados Unidos, eso marca en todos los Estados Unidos de Norteamérica, como algo legal, porque se basan en esos precedentes, y estamos viendo los casos de las Cortes Supremas y demás, y son personas que analizan las situaciones políticas y sociales. Marca un precedente legal, y eso es, se utiliza en todos lados. Bien. Lo que pasó, que se reunió el Consejo de Jaya Lía, ahí yo tengo todos los nombres y todas las personas, ahí yo tengo todos los récords de todo lo que pasó, y pusieron una ordenanza prohibiendo nuestras prácticas, totalmente. Realmente, porque basaron su argumento en que la santería o la religión yuruba y demás no podían tener un lugar ahí para sacrificar animales. Y comenzó la persecución. Ya no se trató de ir del lugar de Ernesto Pichal, sino de que comenzaron tanto en Jaya Lía, como en la ciudad de Miami, como en todos lados, a caerles encima a la policía, a todos los santeros que estuvieran llevando a cabo una ceremonia. Cualquier, el de al lado, aquel de allá, Chivatón, lo que sea, nada más me informaba que había una ceremonia ahí, de iniciación, de lo que fuera, inmediatamente llegaba la policía y se llevaba preso a todo el mundo, incluyendo los diaboses, en el pilón, en la esto, a todo el mundo, no dejaban títeres con cabeza ahí. Y no solo eso, que se los llevaban de mala forma, a empujones, patadas, leñazos y la madre de los tomados. Y claro está que era algo que estaba autorizado a que lo llevaran a cabo. Por lo tanto, en ese momento se cometió un acto de apartheid discriminatorio y de persecución contra nuestra práctica. Y yo, José Montoya, entonces en ese momento me planteé en siete y media y alegué públicamente de que conmigo iban a tener tremendo enfrentamiento, porque yo tenía todos los medios, habidos y por haber, para defenderme, tanto económicos como de influencia. Y además dije, recuerden todos ustedes políticos, de que yo soy la persona más influyente que existe en este pueblo, en este momento, en todos los cruces nocturnos más famosos que existen en esta fecha, en estas áreas del sur de la Florida, porque soy el promotor y dueño de esos cruces. ¿Qué significa esto? Que yo los conozco a todos. Y conozco a todos que se metían en mis clubes, desde jovencitos. ¿Y qué hacían? ¿Y de qué se trataban sus actos? Y por lo tanto, ¿qué hicieron conmigo? No se metieron. Metían presos a todo el mundo menos José Montoya. Yo, claro, en esa fecha sacrificaba animales, hacía las prácticas igualitas que ustedes, con todo lo que estoy ahora en contra de los sacrificios de animales. Pero, yo coronaba santo, hacía todo, formaba tremendo lío, y en una ocasión incluso yo estaba haciendo una ceremonia, y demás, etcétera, y en ese momento yo ejercía un poquito particular, ¿no?, a todo el mundo, a algunas personas como va, en ciertas ceremonias muy particulares. Y, estaba haciendo una ceremonia, y sacrificando animales, y todas las manos llenas de sangre, y todo, y con el cuchillo, y la madre de los tomados. Y llegaron a, y me dijeron, la policía está ahí, en la puerta. Y yo fui, y le abrí la puerta, y le dije, ¿qué cosa es lo que ustedes quieren? Van a entrar aquí, traen una orden de un güey, no vayan a entrar. Y les estoy hablando, con toda la sinceridad, de cómo yo actuaba, cómo me calificarían ellos, no me interesa, en ese momento, cómo me calificaban, si era guapo, si estaba loco, si no creía en la madre que, que me parió. No vayas a entrar, ¿eh? Porque, ahí adentro, había personas, en ese momento, decididas a cualquier cosa. Y, simplemente, me dijo, no, es que, lo que queremos decirle, es que parquen los carros, un poquito mejor, porque están obstruccionando la cera. Es decir, que aquí cada cual también sabe del palo que se arrasca. Pero ese no era el caso de Ernesto Pichardo. Que Ernesto Pichardo se movió en una batalla, contra esos poderes, y esos poderosos no teniendo ni recursos económicos, ni siendo una persona influyente, ni conocer lo que yo conocí. Porque él era un santerio de biblioteca. De esos de libritos, y de enseñanzas a la policía, y a la universidad, y al FBI. Es la primera vez que hablo de Ernesto, ¿verdad? Y digo, ¿cuáles son sus cualidades? Porque, no quiere decir que yo no lo haga. Sino que lo hago en el momento preciso, que lo tenga que hacer. A mí no se me olvida nada. Y el hecho de que yo le acredite algo a una persona, no significa, de que, en el momento adecuado, lo tenga que poner en el lugar que lo tenga que poner, porque a mí, no se me olvida nada. Y pasarán más de mil años, como dice una canción por ahí, que cuando tenga que posesionar el lugar exacto en que te tengo que poner, y dar con lo que tengo que dar, lo voy a hacer. Yo no perdono a nadie. Nada más en la vida lo hago. ¿Por qué? Apréndase eso. Cuando usted es un mayombero, de verdad, usted no puede tener agravio. Y al que se la hizo, usted no puede darle dos chances. Porque la segunda vez que usted le va a dar un chance a una persona, va a venir, pero para rematarlo a usted. Póngaselo usted en la cabeza. Bien. Entonces, Ernesto Pichardo, abrió una iglesia allí por la 6, creo que era por la 6, la calle 6 de la Palabina, en una esquina, lo sacaron ahí y abrió allí, cerca del ayuntamiento, en la esquina del ayuntamiento, prácticamente, de la alcaldía. Y ahí fue donde yo fui, ya por primera vez, a hablar con Ernesto Pichardo. Y ya me reuní con Ernesto Pichardo. Sobre todos estos temas. Y empezó a enseñarme mil cosas ahí, libros que iba a hacer, y libros que iba a vender, y tengo una libreta, que estaba escrita por él, a la parte de atrás. Con su puño y letra. Donde me ponía los precios de todas las cosas, cosas de todas las cosas, de todo. Bien. Para que veamos por dónde es que vienen las intenciones. Y esto es bueno aclararlo todo, cuando se trata de los verdaderos defensores de la religión. En el caso mío, yo tuve que plantarme en siete y media, comenzar a defender esta religión, la capa y espada, que me ha costado un ojo en la cara. Y en el caso de Rigoberto Zamora, que iba a Eva y en tono. Señores, que éramos los únicos, tres, en la palestra pública, fajaos defendiendo esta religión. En el caso de Ernesto Pichardo, simplemente sucedió porque se enfrentó contra esos poderes, sin estar preparado. Y por lo tanto, trajo esas consecuencias. Cuando yo me reuní con Ernesto Pichardo, yo le dije, tienes que hacer algo. Y él, pues, dijo que iba a ir al ACLU, a la Asociación de Libertad de Civilidad Americana, para que ellos lo ayudaran a defenderse. Y así lo hizo. Y entonces nosotros comenzamos a apoyarlo, públicamente. Y había que entonces hacer algún tipo de bulla, publicidad, enfrentamiento público, para que llamara la atención, y eso no se fuera filtrando de una manera oculta, donde no hubieran escándalos, ni personas reclamando, ni con derechos, porque eso traería por consecuencia que a lo mejor hubiera un fallo negativo en contra nuestra. Bien. Estoy tratando de recordar detalle por detalle. Y es muy importante para que se lo enseñen a lo que estén diciendo por ahí, de que ellos son los únicos defensores de esta religión, y los únicos que han defendido esta religión. y llegaron a los otros días los Estados Unidos, están por ahí por las redes sociales, diciendo que ellos son los únicos defensores, y los únicos que han buscado unidad a ti. y para los que están nuevos ahí, viendo este video, y los veis nuevos, por primera vez, siempre tengo que hacer lo mismo. siempre tengo que hacer lo mismo. Aquí están todas las pruebas. cosas que les voy a enseñar. Revista, periódico, más periódico, licencia del tesoro de los Estados Unidos, más periódico, más revista, más documento, habido y por haber aquí, certificado, más periódico, más periódico, más periódico, más periódico, más periódico, más periódico, ahí, 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 usted tiene eso, usted tiene esta prueba en la mano, y otro baúl ahí, lleno, videos, coberturas de prensa, los programas más importantes de la televisión del sur de la Florida, donde nos presentamos a batallar, en mi caso yo, Cristina Sararegui, María Laria en Telemundo, en las estaciones de radio, yo por Unión Radio, transmitiendo mi programa, por Unión Radio, mi programa de radio, en Radio Copán Internacional, mi programa de radio, en La Poderosa, mi programa de radio, de televisión, en Telemayán, desde el año 1990, en el Canal 34, Azteca América, es una lucha que costó fortunas para poder defendernos, y no solamente luchando contra el sistema y contra los trogloditas, discriminadores, apartitas, dictadores, que establecieron esas leyes, porque eso es una cultura que viene de Cuba, de dictadores, que todavía ahí prevalece en el sur de la Florida, en el condado de Miami-Dade, primera instancia de una gran cantidad de dictadores, casi la mayoría, que cupula, por decirle así, esa zona oscura, que está hoy en día, copada, y dotada, de comunistas, de esos que hicieron daño en Cuba, a Trocha y Mocha, tanto antes de la revolución, como después de la revolución, y están ahí, señores, cubriéndolo todo, por eso ahí quienes dicen, ¿por qué a ti no te contestan, Montoya? Porque yo los conozco a todos, los que me interesan conocer, como es lógico, no todos, vamos a decir, la mayoría, que me interesan conocer de ellos, bien, presos, todo el mundo llegando a donde estaba yo, para que yo los defendiera, y los rescatara de los problemas, Botánica cerrada, allá iba José Montoya a enfrentarse, ¿por qué? Porque ya después de tantos enfrentamientos, y perdiendo en cortes y en cortes, ya yo vi la necesidad de ir a lo público, ya éramos un poco noticia, salíamos un poco hablando y reclamando, pero entonces yo establecí, un programa en Telemayán, cuando el mismo Ernesto Pichardo, dejó de hacer su programa Raíces, que era de entrevistando personas, y no precisamente luchando contra lo, lo que le habían hecho, porque la tregua no puede haberla, es leña y leña, no puede desviar la atención, no te lo van a perdonar ni tus enemigos, de que te distraigas, de que te estén bobeando, porque al enemigo no le gusta tener enemigos débiles, le gusta tener enemigos fuertes, enemigos que ellos, le estén orgullosos de enfrentarse contra él, cuando yo estaba haciendo eso, para que tengan conocimiento, yo llegué a los Estados Unidos en el año 1980, vi a Mariel, que hubo eso, y yo me hice residente de los Estados Unidos en el año 1996, en el 96 me dieron la residencia, porque yo la solicité, porque yo decía que yo aquí, vine a este país, de paso, que yo me iba para Cuba, inmediatamente que aquello cayera, hubo una equivocación tremenda, claro, estaba bien, yo soy ciudadano norteamericano, pero en ese momento, tenía un pensamiento errático, con relación a mi estatus, aquí en los Estados Unidos, aquí hay que hacerse rápido en el siguiente, y hay que hacerse ciudadano lo más rápido posible, pero en ese momento, que yo batallaba, y me enfrentaba contra todos esos poderes, yo era una persona que estaba bajo parol, con ese que te dan a ti, y no veinticinco, y no sé cuánto, qué sé yo, que era una jugada esa, que era, simplemente una persona, que podía ser recogido, y te meto para allá adentro, y me olvido de ti, como lo hicieron, y lo han hecho, y todavía incluso existen personas arrestadas, presas, todavía agentes del Mariel, durante los últimos cuarenta y cuatro años, que no lo han soltado, incluso sin haber cometido ningún delito, nada más por el hecho de no cualificar, y que Cuba no los ha acertado, mire la clase de riesgo, en la que yo, me la estaba jugando, en la que yo me la estaba jugando, por defenderlos a ustedes, defender sus derechos, y cuando establecí mi programa de televisión, era contra todas las banderas, contra todos los políticos, contra todo, hasta contra la fiscalía, aquí está, documento, que trajo después de enfrentamiento, por los trogloditas estúpidos, enemigos nuestros, que existen aquí, precisamente, que se dedicaban, a tratar de echarle más leña, a la candela, para que fueran en contra nuestra, y acabaran, con nuestra existencia, ¿ves? este documento, fue, contra la fiscalía, este fue en el Gerald, y trajo por consecuencia, y no se lo voy a leer, porque si no, imagínense ustedes, vamos a estar diez días aquí, eh, bien, ese documento, contra la fiscalía, que generó, este otro documento, de un periodista, de nuevo Gerald, Dios lo tenga en el infierno, de monstruos y de extrañas, Luke Escarona, arremetiendo contra nosotros, con todo lo que tenía, un borracho asqueroso, que nunca jamás en la vida, se imaginó, que iba a quedar, en las peores condiciones, de su vida, porque lo botaron de su casa, cayó en el alcoholismo, lo dejaron sin nada, tirado con un puerco, durmiendo arriba, del líder del chino, allí en la, ahí en la, en la 27, en la 22, me lo hemos dicho, en la 22, y cerca de la flag, frente, al restaurante, en el lugar donde vivía, y estaba viviendo, Juan Manuel, docal, tirado allí, borracho, con un perro, con un perro, esto es más, fuente de lo que ustedes se imaginan, la historia, de la defensa, de nuestras prácticas, y este hombre, de que te estoy hablando a ti, escribió esta nota, y fue el que primero, el primerito aquí en este pueblo, declaró a todos ustedes, babalados, como chivatos, e insectos, intestinales, se las enseño, se hay que estar, le mando, le mando, le mando, le mando, le mando, injustamente criticado, por sus contemporáneos, la trágica y absurda muerte de Martí, provocó que estos, una especie de complejo de culpa, que ha sido heredado, por generaciones posteriores, Martí, las pasó negras, pero muchos de nosotros, la hemos pasado de peor, con el estebanismo, y esa frase, sobre Estados Unidos, sirve a la peor de las causas, a todos los estebanicos, que la han repetido, le dedico esta pequeña obra, en un acto, nótese que yo, en aquella fecha, jamás se la había mencionado, a Esteban, uno, y ya este, en el año, 1900, 88, 89, estaba, tirándole con todos los hierros, a nosotros, e incluso hasta el estebanismo, que era una cosa, que no se conocía todavía, pero si yo la tenía presente, como él encontró eso, y como él vinculó esto, con otros aspectos políticos, para que usted vea, lo falso que son en Miami, inventores, es un, él dice, en un concurso de avineanza, el presentador dice, vivo en el monstruo, y me alimento, de sus entrañas, que soy, un parásito intestinal, contesta, contesta, un participante, correcto, se ha ganado usted, como babalao, un tour a guanabacoa, que incluye la posibilidad, de una limpieza, el viaje, el alojamiento, y las comidas son gratis, pero la limpieza, le costará, cuatro mil pulas, por ser usted, parásito intestinal, babalao, guapos, ustedes, enfrentaron a este hombre, tuvieron, de verdad, de verdad, para no decir la palabra, hacerlo, no, porque le tienen miedo, a Mazantín el torero, yo no, yo si me batí, contra ellos, y siguen aquí, los, récords de barrio, en mi programa de televisión, a todos los políticos enemigos míos, incluyendo a Lincoln Díaz Bar, y a la, eh, asociación esta, o, la institución esta de, ahora se me olvidó el nombre, es la, un momentico, la fundación cubana americana, que fue la primera, que enfiló, contra mi persona, por el mero hecho, de defender, nada más, que la religión, contra mí, la, la asistente primera, de Lincoln Díaz Bar, el propio Lincoln Díaz Bar, y, todos los locutores, que lo secundaban a él, Armando Pérez Roura, y toda la gama, de trogloditas, esbirros, que existían, en Miami, en contra de las prácticas, de las regiones, Yoruba, y Bantú, atacándonos, por los cuatro, costados, apoyando, a los cristianos, que iban a ir pastores, a decir, que nosotros, éramos satánicos, y a mí, me catalogaron, de que yo era, el rey del satanismo, en Miami, eso fue, en la poderosa, y en otros medios, dijo, esto se amó, al ver, de que la guerra, era tan fuerte, tan poderosa, y tan dura, también, se viró, en contra mía, y en contra, de Ernesto Pichardo, porque dijo, esta no la aguanto, yo, porque sabía, que, lo iban a hacer, papilla, como lo hicieron, por cobarde, cayó preso, después del fallo, de la Cuarta Suprema, a nuestro favor, por sacrificar animales, mire, que contradicción, y Paracón, de desprestigio, ese gobalado, tuvo que sufrir, una condena, dictada por la corte, y el vuelo, humilló, a tal punto, que lo puso, a limpiar, el patio, de las iglesias católicas, yo lo fui a defender, no, la primera vez, Pichardo y yo, y su familia, nos convertimos en enemigos, precisamente, por yo, no querer, irle para encima, a, Rigoberto Zamora, porque yo le dije, que yo era un hombre, y que a mí no me gustaba, estar hablando, de los hombres, y menos, injustamente, cuando no, se lo merecían, porque a mí, no me había hecho nada, y entramos en guerra, esa es otra historia, de la guisdiva, además, yo me opuse, a la mafia, que controlaba, aquí, las regiones, afro cubanas, en el sur de la Florida, porque, claramente, yo dije, de que aquí, nadie tenía, por qué venir, a estar controlando, con un grupito, las prácticas, en esa ciudad, y, la verdad, que rompí, el paso, marido callagú, y le di paso, a muchas personas, a practicar, como base, que no, lo dejaban practicar, porque en los años 80, era muy difícil, que usted, hiciera algo incorrecto, porque en la mayoría, de los casos, en los años 80, que se hiciera algo incorrecto, las personas, amanecían, con la boca llena de hormigas, en los canales, o en la ciénaga, allá en los Everglies, era, el oeste, empezó, viviéndose, el oeste, de los años 80, era la agenda, del, de oro, de Golden Agro, mucho dinero, pero mucho crimen, mucho asesinato, ejecución, policías, en favor, de, eh, asesinar personas, tirarlos, en el río de Miami, con cementos, en los pies, ahí, cientos de cadáveres, fueron descubiertos, las cobras renderas, famosos casos, que investigó, el FBI, y metieron presos, a más de 13 o 14, jueces, en el sur, de la Florida, todo esto, se desató, a raíz, de todas estas situaciones, que comenzaron, a estallar, por violaciones, de derechos, de los fundamentales, de las personas, de la constitución, de los Estados Unidos, de Norteamérica, y cuando surgimos, personas, ahí, en los medios, que comenzamos, a decir, esto aquí, no lo vamos a permitir, no lo vamos, a estar soportando, así nos cuesta, en la vida, o nos quieran hacer, lo que nos quieran hacer, claro está, luchando, tenían que luchar, contra mí, duro, porque yo no soy fácil, para nada, pero para nada, y cuando se me mete, algo aquí, es muy difícil, de que se salga, pero muy difícil, continuamos, un poquito más, señores, la batalla, fue infernal, las cosas, que sucedieron, ustedes, ni se la imaginan, que teníamos, que estarnos enfrentando, yo gastando, miles, de miles, de miles, de dólares, en los medios, de comunicación, para defender, nuestra práctica, porque, para que tenga usted, conocimiento, que, lo que antes, en los años 80, representaban mil dólares, hoy en día, representan, 20 mil, porque usted, con mil dólares, vivía, en, en el sur de la Florida, una casa, de siete cuartos, pagando, un lugar, de teseada, comida, y todo, y en un lugar, güey, y de sobrado, dinero, así que, imagínense, cuál es el equivalente, de hoy en día, y yo, pagaba, miles, de miles, de miles, de miles, de dólares, por programas de televisión, por periódicos, que tenía que, pagar, para hacer, público, un evento, de unidad, llamé a la unidad, a todos los practicantes, de la región, para unificarnos, y lograr, hacer un frente, y establecer, un frente, de fuerza, pública, para poder, darnos, a respetar, y tener, una representación, pública, antes de lo que, es lo que, cuestiones, de los sucesos, legales, y de gobiernos, cabrero, hablan los ojos, se deben engañar, por toda esa gente, que están hablando basura ahí, de que ellos son los defensores únicos, de estas prácticas, que, eso no, eso está fuera de lugar, déjenme buscar aquí, el primero, esto es, vamos a ver, vamos a ver aquí, calma, paciencia, que, todo esto es muy importante, mire, este que está aquí, es Regoberto Zamora, mire, sin embargo, ese periódico, publicó, que yo, me dio lástima, Regoberto Zamora, no lo iba a ayudar, lo iba a dejar abandonado, por, vaya, fuera de pico, después, que me había, acusado, por la radio, de varias cosas, me dio lástima, te dice, coño, si tú no perdonas, le digo, no, pero es que en ese momento, el yo, no, apoyar, esto, iba en contra, de las prácticas nuestras, no en contra de él, o sea, me vi obligado, por nuestras prácticas, y ahí estoy yo, mire aquí, en el medio, ahí está, Regoberto Zamora, el barro al lado, y aquí está diciendo, de que, yo fui a ayudarlo, y apoyarlo, en las cuestiones de la corte, porque lo metieron preso, y yo fue un melío, fui a la corte, y salió, con una condena menor, basada en la presión, que yo metí pública, si no, lo hubieran, encendido, pero más todavía, bien, bien, ¿qué sucede con esto? Aquí, organización de Santero, en fila, contra la discriminación, aquí estoy yo, en el medio, los dos vocales, en el primer congreso, de religiones afro-curales, y de Uruguay Antú, que se celebró, en los Estados Unidos, de Norteamérica, en la de época, la capacidad, fue total y general, lleno a toda capacidad, el sitio, con una cena, incluso, para los participantes, bar abierto, para que después, disfrutaran, un tambor, con todos los hierros, de los, Osvaldo, el tamborero, fue el que me tocaba a mí, cada vez que yo necesitaba algo, con su grupo, el Lonnie Changó, Changó Leyes, creo que se llama, hermano, 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 creo que sí, este, y, señores, aquí está, todo lo que pasó, alguien pagó esto, no fui yo, todo el rato, miles, de miles, de miles, de miles, con miles, de miles, de personas, dentro de ese lugar, lo pagué yo, de mi bolsillo, todos estos, eventos, que se hacían públicos, para luchar, y, cuando monté, la coalición política, precisamente, de religiones afrocubanas, para luchar, contra los políticos, enemigos nuestros, otro evento, con nuestra capacidad, pago, por José Montoya, y ahí está Osvaldo, y ahí están los que, estaban bailando, en ese momento, que el lejera, lo cubrió, y todo, con el ruido, el tambor, no sé qué es lo que fue, lo que vimos ahí, está en la foto, señores, miles, de miles, lo pagué yo, yo nunca le he pedido, nada a nadie, nunca le he pedido, miseria, el que levante la mano, el que yo le haya pedido algo, nueva fuerza, afrocubana, entra en política, del exilio, y ahí viene la cobertura, de prensa, donde yo digo, ahora van a venir, a jugar conmigo, al canelo, yo soy, nosotros éramos canelo, y decían, le voy al canelo, le voy al canelo, y después los reté, un nuevo templo, de santería, en Jalía, y después del fallo, de la corte suprema, José Montoya, estableció, miren ahí, a mí ahí, miren, esto no es nuevo, el reino va ahí, esto no es nuevo, esto no es cosa mía ahora, esto es de Andilé, de Andilé, creo que es de las otras, vidas mías anteriores, vengo yo con esto, por ustedes, abre su puerta, a la iglesia, a Changó y a Irfe, un nuevo templo, de santería, el segundo, abre el templo católico, Rucumí, el tercero, miren aquí, aquí está la lina, creo que fue la primera, de Anifa, o una de las primeras, o si no, creo que la primera, una abolicua, que la conocí yo, en el año 1980, en Puerto Rico, yo, en el medio, el pelo negro todavía, y el doctor Álvaro Hernández, el templo de Ochunga llegó, nos cayeron encima, y ahí tuvimos que sacar el templo, porque si estábamos fuera de, no teníamos, legalmente, fundamento, para poderlo establecer ahí, porque no era zona de negocio, ni de iglesia, en ese momento, y hubo que, pasarlo para otro sitio, todo esto, eran llamados a la unidad, a la unificación, la lucha, la batalla, ya en el año 1996, traté de buscar, una unidad, con Cuba, con los religiosos en Cuba, unidad, de nosotros aquí, y nosotros allá, unificarnos, para que fuéramos, respetados y reconocidos, internacionalmente, como una, religión institucionalizada, con la iglesia católica, como todo, con un, sistema, de fundamentos, podemos decir, religiosos, de, reglas, en las que, pudiéramos, estar protegidos, de los farsantes, de los que venían, a destruir esto, y acabar, como lo han hecho ya, en estos momentos, entonces, este, desconocía, ya yo conocía, yo lo sabía, pero, tenía que ver, en realidad, de qué se trataba, invitado, más de 100 santeros, a visitar Cuba, y yo con mi pelo negro, todavía, de todo, juventud, divino tesoro, blan, 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 la institución, que todavía no estaba, terminada, ni nada, yo tengo las fotos ahí, de, Prado 615, de lo que es la Asociación Cultural, de Cuba, que era un edificio, abandonado y desbaradado, y yo viajé a Cuba, y, me recibieron, en el aeropuerto, como si fuera el Papa, no sé cuántos, docenas, de personas, vestidas de blancos, y de todo ahí, en el aeropuerto, y hice un recorrido, y tuve 72 horas, por primera vez en Cuba, en el año 1996, cuando nunca había visitado Cuba, desde el año 1980, y fui a visitar Cuba, por este asunto, incluso, nunca fui a visitar Cuba, a ver a mi familia, ni a nadie, porque yo no quería ir a Cuba, y lo hice por esta religión, y entré por primera vez ahí, ¿qué trajo por consecuencia a esto? Que los enemigos de nuestras prácticas, comenzaran a tomar esto, como una cuestión política, y a atacarme con todos los hierros, aquí está la foto, cuando yo salí por primera vez, rumbo a Cuba, esta es mi esposa, y este es mi hijo mayor, ahí, en el aeropuerto, Santiago se montó, en el aeropuerto, rumbo a Cuba, acá llegó cuando, ellos no viajaron, fui yo, ellos me estaban despidiendo, en ese momento ahí, más cobertura, ¿qué trajo por consecuencia, todo esto señores? Que comenzaran, a atacarme, con todos los hierros, y estar, en la palestra pública, de todos los medios, de radio, televisión, prensa escrita, y, acabando conmigo, Ernesto Pichardo, se dice, entró en juego, y dijo, de que yo era un colaborador, del régimen, porque viajé a Cuba, por cuestiones religiosas, y, demás, Ernesto, y aquí, aquí, aquí están las declaraciones de él, en Ejera, más declaraciones, pero no quiero estar, buscándole tanto, sino nada más, las pruebas más, más contundentes, mire, otro periodista, un, brujo, marxista, santero, cubano, rumbo a La Habana, ya está viendo, que son unos falsos, todos los de Miami, como inventan cosas, o sea, no creo ninguno, porque, todo lo que hablan, de Cuba, y en Miami, es para vivir de eso, en la mayoría, de los casos, vamos a decir, en la mayoría de los casos, no todos, la mayoría, se han enriquecido, se han hecho ricos, han vivido eso, toda la vida, la mayoría, y, ahí están, y aquí, dicen, ¿qué? Yo, Santero Bucumigui, de Miami, regresa a Cuba, este fue, en el segundo viaje, este otro, otro más, el Santero José Montoya, presidente, de la asociación, Lucumichanguaya, IFE, de Jaya Lía, dijo a los miembros, de su congregación, espiritista, que volverá a Cuba, para una, concentración, de santeros, el 16 de octubre, auspiciada, por el Ministerio, de Cultura, del País Rojo, quien dijo eso, yo nunca dije eso, si, vamos a reunirnos, allá, Santero Democrático, ha censurado a Montoya, acusándolo, de que viene cantando, loas al comunismo, al tiempo, que anunciaba, anunciando, que hará recogida, en favor, del gobierno, del dictador Castro, Miren, para que ustedes vean, la calumnia, cuando, cuando hice una recogida, yo, cuando me han visto, a mí, junto, a ninguna, a ningún, individuo, de estos castristas, en Ina, allá, cuando me han visto, a mí, en una reunión, ahí, con castristas, cuando me han visto, a mí, en una manifestación, castrista, cuando me han visto, a mí, cómo pueden probar, de que yo, he hecho algún negocio, con Iguín, en una guía, cómo pueden probar, porque por ahí, los hay, diciendo, de estas mismas, babalidades, porque están oyendo, campana, pero, claro está, que yo estoy velando, a ver, quién es el que lo dice, públicamente, y que tenga dinero, para quitárselo todo, porque, los medios, son unos mentirosos, los medios, dicen lo que le hagan, y lo distorsionan, ya usted está viendo, como le caen encima, a personas, tan poderosas, como, por ejemplo, el presidente Trump, y mira, cómo lo han hecho pedazos, lo han llevado, es horrible, lo que ha estado pasando, y cómo los medios, lo confunden todo, y todo lo distorsiona, y más Miami, que está acopado, en su mayoría, los medios, de comunistas, excomunistas, con su historia comunista, que pertenecían, incluso, a la seguridad de Estado, que pasaron cursos, de marxismo, y adoctrinamiento, y demás, en la Unión Soviética, que hablan hasta ruso, y son prominentes, en Miami, por qué se dejan ustedes, engañar así, caballero, si usted, es que la raza cubana, ha cambiado de alguna forma, en que la mente, le ha cambiado totalmente, los últimos, 50 años para acá, o 40 años para acá, que se dejan engañar, tan fácilmente, a nosotros, nos cogieron de mingo, a nuestros padres, a nuestros mayores, en el año, esa dictadura, cae ahí, y barrió con ellos, y ahí está, es una maldición, o no es una maldición, todo esto, Cuba, política, gobierno, todo, es, una cuestión, de defender, nuestros derechos, entonces, cuando yo descubrí, que la Asociación Cultural Yoruba, de Cuba, estaba respondiendo, a Caridad, Diego Bello, asuntos religiosos, del Comité Central, y a la seguridad del Estado, porque me dieron las pruebas, cuatro espías, que estaban infiltrados, dentro de mi, de mi institución, hubo uno que habló, me cogió miedo, y habló, los otros cuatro, se dieron a la fuga, el FBI, los estaba buscando, el FBI, yo no miento, los estaba buscando, en el año, 96 para 97, o 96, fue en el 96 mismo, número uno, para acusarlo, por infiltración, dentro de una institución, norteamericana, que era mi institución, y número dos, por estafa, en nombre de esa institución, y, con la intención, de perjudicar la institución, en mi figura, en mi persona, pero según, dicen, yo no lo puedo corroborar, nunca, además, el FBI, lo pudo contactar, porque dicen, que aparecieron muertos, por Cancún, dicen eso, ya una vez, que sucedió eso, y se formó el belebele, y más lío, y más bronca, Armando Correa, me llamó un día, y me dijo, ese es el director de PIPO, en español, me dijo, Montoya, mira lo que te está, diciendo esta gente, y te están acusando, de Miami, de allá de Miami, no, de Cuba, Antonio Castañeda Márquez, a través de uno de los, infiltrados en Miami, Marco Concesión Aldala, escondido en algún lugar del mundo, que no se ha podido detectar, y otro por allá, por Puerto Rico, que sí está detectado, cogí, y por el fenómeno, de la maldición establecida, en el 1958, del gran Evoque, se llevó a cabo, para que triunfara la revolución, por los babalaos mayores, que se mencionan ahí, y ustedes los muyuban, comunistas en su mayoría, comunistas, comunistas, yo dije que iba a romper, esa maldición, y cogí un crucero, crucero, con Santero, viaja a La Habana, mírenme a mí ahí, miren aquí, y la declaración mía, era ir con el crucero, entrar allí, pararnos, en el lugar, donde se hizo el gran Evoque, fue en un bote, y en una parte, en la orilla, una en la orilla, y la otra en el centro, porque los carneros, los siete carneros, que dieron, ahí en Miami, que triunfara la revolución, fue, en el mar, afuera, y nosotros, podíamos llegar hasta ahí, por lo menos, con los límites, con el crucero, el tesoro, a mí me autorizaba, a hacerlo, pero, ¿qué pasó? Me cayó encima, todos, los anticastristas, de Miami, diciendo, que yo iba a viajar, con este crucero, con fines turísticos, a Cuba, con 700 santeros, y formar un tremendo rollo, de acusaciones, y más acusaciones, y yo bajado, y yo bajado, por los derechos, nuestros, de hacer nosotros, y practicar nuestra religión, como nos dé la gana, como querramos hacerlo, aquí yo estoy, hablando, y cuando yo aclaro a las personas, cómo se hace algo, es para que tengan conocimiento, de cómo es que se tiene que hacer realmente, y cómo es verdad, en la liturgia, y en la práctica, y qué sentido tiene esto, y qué sentido no tiene esto, pero jamás en la vida, me van a ver a mí, a decirle a un sacerdote, sea verdad, o sea mentira, que sea un sacerdote verdad o mentira, decirle, tú no puedes practicar esto, tú no puedes hacer esto, tú no, porque aquí cada cual, en los Estados Unidos y Norteamérica, practica la religión, ¿cómo le dé la gana? De la forma, que le dé la gana, establecerla como le dé la gana, poner el templo que le dé la gana, adorar a quien le dé la gana, y hacer lo que le dé la gana, nosotros podemos aclarar, cómo se hace, pero no ir en contra, de lo que están haciendo, porque eso es, sin pedanamente, convertirte, en una persona, que está, violándole los derechos, a otra persona, así estén bien, o estén mal, la libertad de religión, hay que respetarla, y nosotros, señores, aquí, bueno, esto es más largo, mire, esto, fue otra lucha más, mire, este es, un certificado, que me entregó a mí, el departamento, de cárceles y prisiones federales, de los Estados Unidos, por yo ser, y convertirme, en el primer sacerdote, de las religiones, yorúas y bantú, en poder entrar, legalmente, a las prisiones federales, a darle servicio, religioso, a esos prisioneros, pero, ¿y cómo tú lograste eso, Montoya? fácil, un prisionero, que se llama José Gonzalo, es el que tiene el mérito, de que los, practicantes allá adentro, tengan derecho, a recibir, servicio religioso, de un sacerdote de afuera, cuando ellos lo piden, José Gonzalo, es un mayumbeo, no era ni santero, era un palero, y él demandó al sistema, de cárceles y prisiones, y lo llevó a la corte, y ganó el caso, y cuando él ganó el caso, que ya tuvieron que dejar, que un sacerdote de afuera, visitar a las prisiones, para darle servicio, ellos escogieron, en el FCI, la prisión federal, de la 137, en el sur de Miami, al santero que más, que debilidad tenía para ellos, se llamaba José Montoya, y yo tuve que, entonces, hablaron conmigo, los federales, y me dijeron que si, yo quería, aceptar, la invitación, de esos presos, y yo le dije, claro está, como no le voy a dar, un servicio, gratuito, iba todos los fines de semana, hasta me molestaba, hacer eso, de ir a darle, su servicio, los consultaba, y todo, hasta abalado, consultaba yo ahí, que estaban embarcados, ahí por otro abalado, 40 años, 30, eso era horrible, aquí está afirmado, por la secretaria, de cárceles y prisiones, de los Estados Unidos, y por el capellán, de las prisiones, no sé qué cosa, en, reconocimiento, a, su servicio, de, Chapel, voluntario, o sea, un capellán, de la, de la iglesia, voluntariamente, o sea, que lo yo lo estaba haciendo, voluntariamente, no, obraba, ¿entendés? a FCI Miami, Federal Bureau de Prisiones, Your Time, Talent, and Dedication, are Commended. ¿Tú tienes eso? ¿Ustedes tienen eso? Esto es lucha, unidad, sangre y fuego, ¿ustedes saben lo que, pasaron ahí, José González, y todo lo de eso, para que esto sucediera? Y mire, yo tengo, me puedo decir, orgulloso de ser, que tiene, el primer certificado, no sé si están otros, para usted hablar, de, defender, unidad, de esta religión, que es, una persona que ha defendido, esta práctica, que la defiende, que ha, estado, barallando, por los derechos, de esta religión, y demás, etcétera, primero, consíguese, todo esto y más, vive, cuarenta y pico, de años atrás, retrógrados, que posiblemente, lo que estén diciendo ahí, que ellos son los que, los únicos que han defendido, esta religión aquí, o si no eran muy chiquiticos, a lo mejor no hubieran nacido, cuando ya estábamos, en esta batalla, creo que no me da tiempo, para hablar de los, de Loris, lo haré en otra ocasión, pero, aquí, están las pruebas, esta periodista, está aquí, de las revistas, más importantes del mundo, en 11 idiomas, de moda, que aquí no está, todo el mundo, esto es moda completo, de embargo, aquí estoy yo, José Montoya, ocho páginas, me dedicó, increíble, una, dos, tres, diez páginas, esta es la lucha, también mi hermano ahí, esta es una virgen mía, que yo la tengo ahí, en mi esposa, y, aquí, redacta ella, toda la lucha, que, llevamos a cabo nosotros, y luego, para defender esta religión, esta revista, fue en el año ya, resumiendo, fue en el año 2003, creo que fue 2001, 2002, ahora no me acuerdo, esto, no sé por si tiene alguna fecha, esto por ahí, no me acuerdo, debe haber sido, creo que fue en el 2001, 2000, no sé qué cosa, con esta revista, fíjese que, cuando aquello, agosto del 2003, aquí está, bien, cállense la boca, antes de hablar, y decir cosas, asegúrese, no nos canta la historia, búsquenla, escudriñen, es que habemos, hombres que, nos habíamos tenido que jugar, porque yo no les he contado, otra cosa, donde, incluso a mí, me intentaron, asesinar seis veces, donde, incluso hasta la policía, tuvo que intervenir, donde el FBI, llegó a mi casa, para brindarme, protección, porque, ellos tenían, informática, y decían, que me iban a asesinar, tanto de un lado, de Miami, como la de Cuba, ahí está, el FBI, yo le dije, a mí no me tiene que haber, ninguna protección, yo me protejo solo, solito me protejo, y además, va a ser el día, que me voy a morir, este, es el canal, de la verdad, si usted no quiere, que lo acaben con usted, y lo exploten, y le estén dando, todas las basuras, que le están dando, hoy en día, y todas las basuras, que le están haciendo, y todo eso, que están hablando, que no saben, de lo que están hablando, perdí la mente, por lo que escuché, de Glorí, que voy a hacer, después, el programa de Glorí, el Ozon, de aquí, de la cabeza, el Ozon, no el Glorí, el Ozon, en el Glorí, no saben, ni dónde están parados, sinceramente, y usted sabe por qué, son duchos, son duchos, hablar, pero si ellos, rebuscaran la historia, la recapitularan, y, bien, qué es lo que ha ocurrido, en esta religión, desde ancestros, de nuestros ancestros, que son los precedentes, que se marcaron, en aquellas épocas, reales, de verdad, hoy en día, no estuvieran hablando, las cosas incorrectas, porque, antes de usted hablar, tiene que asegurarse, de que lo que usted va a decir, es real, está confirmado, y en tercera, que no salga, un sable, de momento, como este, que estoy sacando yo, aquí, para demostrar, a ustedes, que aquí hubieron, tres personas, y claro, están sus dos, aliados, sus aijados, seguidores, y aliados, pero los que estaban, encabezando, la lista pública, de defensa, de estas prácticas, se llaman, Roberto Zamora, Ernesto Pichardo, y José Montoya, este que está aquí, que Dios, suelo fin, alabo los dumares, lo bendiga a usted, y a toda su familia. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!